El descubrimiento de los dinosaurios. Los dinosaurios dominaron la Tierra por más de 160 millones de años. El descubrimiento de estos gigantescos seres ahora extintos provocó un frenesí en la búsqueda de huesos y dientes fósiles. En el año de 1824, el reverendo William Buckland publicó The Transactions of the Geological Society, la descripción de estos restos fósiles he encontrado cerca de Oxford, que pertenecían a un reptil de enormes dimensiones, que denominó Megalosaurus. La publicación de Buckland fue el primer documento escrito sobre los dinosaurios. Luego, en 1841, el anatomista británico Richard Owen estudió estos seres, partiendo por sus restos fósiles, y trató de construir su aspecto acuñando el término dinosaurios, que en griego antiguo significa lagartos terribles. Luego, en el año 78, en 1878, algunos mineros que excavaban en una mina de carbón de Bélgica encontraron una bolsa de piedras del Cretácico, donde se habían conservado fosilizados una gran cantidad de huesos de dinosaurio. Las excavaciones de los dinosaurios en Bélgica fueron conducidas por paleontólogos franceses y se prolongaron por más de 20 años. En ese lapso salieron a la luz 30 esqueletos de Iguanodonte prácticamente completos. En la segunda mitad del siglo XIX, luego de los descubrimientos acaecidos en Europa, la búsqueda de huesos de dinosaurio influenció todo el mundo científico naturalista, y se transformó en una verdadera casa de dinosaurios, que involucró, entre otros, a dos insignes paleontólogos norteamericanos, Edward Dinker, Cobb, Otten y Charles Marsh. Así fue todo, y descubrieron muchas otras cosas más. Vengan al Buenso y descubran ustedes mismos también.